¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy la mugre. Estamos otra vez jugando a... Mira, lo tengo aquí además. ¡Lo tengo aquí! ¡Estafiro alfa! Sigo... Es que no hay palabras, no hay palabras. Vámonos. Vamos a la ruta 103. No tengo Pokéballs así que me voy a molestar. Todavía no tengo la Pokédex. Un Wurple. Adelante, bíceps. Pues mira, esto va a ser un buen entrenamiento para bíceps antes de llegar. Vamos a aplacarle. ¡Zasca! Bien, dos golpes, dos golpes. No está mal. ¿Otro? ¡Sí! Muy bien. ¡Oh! ¡Un nivel! ¡Un nivel de un Wurple! ¡Sí! ¡Muy bien, bíceps! ¿Qué es esto? ¡Otro Wurple! Vamos a darle otra vez, dos. A ver cuántas pistolas aguas. ¿Sabes? No le he mirado. No le he mirado en absoluto. Antes de... Eso. Al coger a bíceps, ni le he mirado las estadísticas ni nada. Lo tengo que hacer ahora mismísimo. ¡Pero ya! Vamos a ver. Y... Pokémon. Bíceps. Datos. A ver... Vale. Naturaleza... Buena para defensa. Mala para ataque especial. Eso... Eso es bueno. Que no tenemos nada que nos perjudica. Porque el ataque especial negativo está de puta madre. Para... Un Swampert. Eso será del... ¿Tú eres de carisma bella? Sí, eso es de las... Estas. Agitada. Pero... Ya está. Pero sí. Ataque catorce. Defensa especial. Ataque especial nueve. Ajá. Bueno saberlo. Bueno saberlo. Vale. Muy bien. Vámonos. Hola. Si tus Pokémon están cansados, llévalos a un centro Pokémon. Hay uno en Pueblo Escaso. Muy cerca de aquí. Muy bien. Muchas gracias. Cállate. Ah, mira. Ya estamos. Hola. Yo trabajo en la tienda Pokémon. Y tú... Oh, sí. Se nota a simple vista que eres un entrenador de enciernas. Que yo de eso entiendo. Pues hoy estás de suerte. Porque te voy a dar un par de consejos con la generosidad que me caracteriza. ¿Qué? Empecemos por lo básico. Esta es la tienda Pokémon. Se la reconoce por el tejado azul. ¿Ves? Vendemos de todo. Lo que incluye un buen surtido de Pokéballs para que no se... Te resista ningún Pokémon. Mira, te voy a hacer un regalo como parte de nuestra promoción. Oh, he obtenido pociones. Las pociones son objetos muy útiles, ya que se pueden usar en cualquier momento y lugar. Y esto de aquí es el centro Pokémon. Lo reconocerás por el tejado de color rojo. Si se lo pides educadamente, la dependienta restaurará la salud de tu Pokémon. Y hasta aquí la lección de hoy, con la generosidad que me caracteriza. Que tengas un buen viaje. Vaya moñas. Venga, vamos. Eh, mira, parece que en la pantalla inferior... La... El... El mapa se colorea donde has estado. No sé si es porque... Sí, creo que parece eso, ¿verdad? Ahora que hemos estado aquí, tiene color. El mapa. ¡Cómo mola! Vamos a hablar con la gente del centro. A ver si alguien dice algo guay. El PC, sí. Sé lo que es un PC. Eh... En esta estantería puedes consultar números del Poké de las cosas. ¿Que no sabes lo que es? Madre mía, pero ¿de dónde sales tú, alma de cántaro? Se trata de una publicación excelente y prestigiosa, donde encontrarás ideas y trucos de gran utilidad en tu aventura. Hazme caso, que yo sé lo que me digo. Es un tomo de el Poké de las cosas. ¿Puedes consultar informaciones sobre movimientos? Ah, vale, sí. Hola. Los Pokémon también pueden ser machos o hembras. No sé. Vale, esto es todo tutorial. ¿Habrá una pota en mi PC? Eh... Eh... No. Ah, vaya. No tengo acceso a un PC de... Mío. Qué raro. Venga, vamos a tirar. Para... ¿Qué pone aquí? Pues los casos... ¡Oh, oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Buah! ¿Por qué nunca han hecho eso antes? Imagino que no tendrán Pokéballs. Voy a comprobarlo por si acaso. Hola. Véndeme Pokéballs, por favor. No, no hay Pokéballs. Lo imaginaba. Vale. Muy bien. Vámonos. Vale. Ruta 103. Hola. Mover ligeramente el botón deslizante te permite desplazarte con sigilo. Caminar sigilosamente hará que tu presencia pase desapercibida para la mayoría de los Pokémon. Extraído del tomo de mis investigaciones. ¡Oh! ¡Cómo mola! A ver. Sí. Ahí. Ahí. Esa es la velocidad. Esa es la velocidad adecuada. Esa. Hola. Vale. Pero esta no... Va. ¡Hola! Vamos. Quería que me mirara. Ahí no es donde estaba yo. Veamos. En la ruta 103 puedes encontrar Pokémon como... Ah. Hola, la mugre. Ya. Mi padre te ha regalado un Pokémon. Y ya que estamos aquí, podríamos echar un combate rápido. Te voy a enseñar cómo entrenar Pokémon. Oh, me encanta la música de Aura. Aura te desafió. Aura saca un trico. Qué extraño. Qué extraño que tuviera un trico. Muy bien. Lucha. Ay, perdona. Es un poco tarde. Eh, placar. Ha usado destructor. Pero mi defensa es muy fuerte. Pero mi defensa es muy fuerte. Y la tuya no lo es. Ja, 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 ja. Es que trico es el mejor. Pero no sabe... Pero debería saber absorber, ¿verdad? Porque yo sé pistola a agua. Digo yo. No sé. Pues nada. Vale. Eso ha sido fácil. Bíceps ha ganado 66 puntos. Oh, nivel 7. Ese nivel 7, sí. Entrenadora Aura... Wow, genial. La mugre se te da bien. La mugre ha ganado 200 Poképavos por vencer. Wow, menudo combate. Da gusto enfrentarse a... Ah, perdón. La voz. La voz. ¿Qué? Perdona. Lo siento muchísimo. No he hecho ni una voz en todo el capítulo. Menudo combate. Da gusto enfrentarse a otra persona que entrena con tanto ahínco como yo. Ahora vamos a hacer que nuestros Pokémon vuelvan a estar a tope que se lo merecen. Ah, me cura los Pokémon. Tu equipo Pokémon ha recuperado la energía. Creo que ya entiendo por qué mi padre te tiene tanto aprecio. Por ejemplo, ese Pokémon que acabas de recibir ya te quiere un montón. Se ve que puedes hacer amistad con los Pokémon muy fácilmente. Como ya he recabado algunos datos interesantes, creo que voy a volver al laboratorio. Venga, vente conmigo. ¡Hostias! ¿Habéis visto esa animación? La animación de salto. Mira, mira. Mira. Hace como... ¡Ah, es genial! Me encanta esto. Estoy flipando. Es tan brutalmente brutal. ¡Hola, Aura! Ven aquí, de briso. Tenemos que volver. Sí, lo sé. Venga. A volver. A pueblo... Ray... Villa Raíz. Villa Raíz. Hemos vuelto a Villa Raíz. Vamos a hablar con... De Profeser. Me han dicho que has vencido a Aura en combate. Muy bien. Aura me ha estado ayudando con mi investigación durante mucho tiempo, por lo que tiene una larga experiencia como entrenadora. Sí, decidido. Mira, la mugre. Esto es algo que encargué en su momento para mi investigación. Pero quiero que lo tengas tú. Es un Pokédex. Una Pokédex, persona. Una Pokédex. La Pokédex es un aparato de alta tecnología que registra todos los Pokémon que avistas... ¿Que avistas? ¿Eso es una palabra? ¿Avistar? O atrapas. Mi pequeña Aura no se separa de ella. Cada vez que atrapa un Pokémon raro y registra los datos de la Pokédex, viene a verme allá donde esté para enseñármelo. La de Pokémon y de gente que vas a conocer. La naturaleza te aguarda en todo su esplendor. Tienes que ampliar tu mundo y saborear la experiencia al máximo mientras completas la Pokédex. Nada me congratularía más, excepto quizás te pasaras por aquí de vez en cuando para dejar que la eche un vistazo al progreso de tu Pokédex. Ah, y a mí me espera mi trabajo de campo. Estoy deseando ponerme manos a la obra. ¡Buah! Ahí va la mugre. Ahora tú también tienes una Pokédex. ¡Qué guay! Como la mía, yo también tengo algo para ti. Nada mejor que una Pokéball para atrapar Pokéballs salvajes. He obtenido Pokédex. ¡Por fin! Vale, no... Me da igual, lo podéis leer vosotros. Necesito un descanso de la voz. Vale, salgamos de aquí. ¡Manos a la obra! ¡Ah! Es mi madre. La mugre, la mugre. ¿Ya te has presentado al profesor Abedul? ¡Oh! ¡Qué Pokémon tan bonito! ¿Te lo ha dado el profesor? ¡Qué majo! Se ve que has salido a tu padre. Tienes mano con los Pokémon. ¡Ay! ¡Cómo pasa el tiempo! Pensar que ya tienes tu propio Pokémon. ¡Qué contento se va a poner tu padre! Pero ten cuidado, ¿vale? Y pasa por casa cuando quieras. Adelante, cariño. ¡Atrápalos todos! ¡Oh, no! ¡Está triste! ¡Adiós, mamá! ¡Vamos! ¡Aaah! Toma, esto es de parte de mi padre. Por lo visto, se le había olvidado dártelo. Se ha añadido la función Dexnab a tu Pokémon Multinab. La aplicación que acabo de añadir a tu Pokémon Multinab se llama Dexnab. Te proporciona información sobre los Pokémon que viven en una zona determinada, entre otras cosas. Es una aplicación muy práctica para capturar ejemplares de muchas especies distintas. Pues eso. Te dejo que yo también quiero capturar muchos Pokémon con el Dexnab. Y tú no te olvides de usar las Pokéballs que te di para atrapar Pokémon, ¿vale? ¡Vale! A ver, la Dexnab. ¡Oh, mira! ¡Hay Puchianas! ¡Hay Puchianas! Pues vamos. ¡Oh! ¡Vamos a atrapar algo! ¡Vale! ¡Un Zigzagoon! ¡Buen esclavo! ¡Es un buen esclavo! ¡Lo voy a matar! ¿Cuántas Pokébolas tengo? ¡Diez! ¡Cómo se flipan! ¡Blu! 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 ¡Bam! ¡Ya está! ¡Zigzagoon atrapado! Y 16 experiencias. ¡Zigzagoon registrando la Pokédex! ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola la registración! A ver el grito. ¡Bru! 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 Bueno. ¡Zigzagoon tiene erizado el pelo del lobo! Lo podéis leer. ¡Claro! ¡A este Zigzagoon le vamos a llamar! ¡Uy! Ziggy Pop. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está May otra vez! ¡Vaya! ¡Eh! ¡La mugre! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Ves esa cola que se mueve! ¡Hay un Pokémon escondido! Pues ¿sabes lo que dice mi Dexnab? ¡Que ese Pokémon podría conocer movimientos poco comunes! ¿Por qué no pruebas a acercarte sin que se dé cuenta la mugre? ¡Mira! Una vez leí esto. ¡Mueve ligeramente el botón deslizante para acercarte a un Pokémon sin que se dé cuenta! ¡No! ¡No estoy moviendo! ¡Ya que si lo tienes al lado la mugre así despacito! ¡Y por lo que más quieras! ¡No olvides! ¡Mueve ligeramente! ¡Bru! 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 ¡Acercate con sigilo! ¡Vale! ¡Eh! ¡Nivel 5! ¡Vale! ¡Es un Puchiena nivel 5! ¿No puedo hacer nada más? ¡Sólo que es un Puchiena nivel 5! ¡Pues vale! ¡Atrapémoslo! ¡Atrapemos ese Puchiena nivel 5! Podría decirlo en los I.V. o algo A lo mejor eso viene después o... No sé ¡Vamos a atrapar un Puchiena! Temo que otro lo podría matar ¡Ah! Bueno Quemado no Porque me baja la esta ¡Bien! Espera ¿Qué? ¿Ha usado colmillo ígneo? ¿Cómo me ha quemado? ¿Colmillo ígneo? ¿Qué? Bolsa Último objeto usado La mugre se da una Pokéball Me suena el Facebook Ya está Puchiena atrapado Bíceps ha ganado Nivelito Nivelito pa' mí Los datos de Puchiena Se han registrado en la Pokédex Entrada completada Puchiena es un Pokémon Omnívoro Se come lo que sea Le caracteriza el gran tamaño De sus colmillos Respecto al resto del cuerpo Este Pokémon hace que se le Erice la cola Para intentar Intimidar a su rival Claro Vale Es hembra Vale Voy a llamar Sé que no es un lobo ¿Vale? Sé que es una llena Pero a mí me gusta pensar Que es un lobo Porque Maitiena se parece Más un lobo Que una llena Y Puchiena También Entonces le voy a llamar Míscula Aria Porque Aria Stark Porque Lobo C Vale Pues tengo un lobo Vamos a ver los Pokémon Que ha atrapado Tenemos Bíceps quemado Datos A ver Ziggy Pop Ziggy Pop Gula Fomenta el uso rápido De vallas Podría que tener recogida ¡Oh! ¡Pero mira qué naturaleza! ¡Oh! Interesante O sea A lo mejor Nos servirá Más de un esclavo Luego tenemos Culmillo y Ígneo Míralo Bueno A ver Aria Velocidad Joder Estoy teniendo Una de suerte Pies rápidos Potencia la velocidad Si hay problemas De estado Suena bastante brutal La verdad O sea Adiós lentitud Por parálisis Y Esto es genial La estoy partiendo ¿Algo dices? Qué guay La mugre Yo todavía No he conseguido Acercarme Sin que se den cuenta Y eso es que Tengo más experiencia Que tú Pues tú eres tonta Y no sabes Voy a curar a los Pokémon Y Llevamos jugando Demasiado tiempo Así que Por favor Si te ha gustado La serie Deja un like Deja un comentario Y Recuerda Dar ese botón De suscribir Yo soy la mugre Adiós ¡Suscríbete!